en este vídeo vamos a ver cómo hacer un reporte como el siguiente un reporte personalizado de nuestro canal de youtube un reporte que podrás compartir que podrás consultar desde cualquier parte y obviamente que podrás customizar con tus colores tus gráficos y tus interacciones sin estar tan arraigado amarrado al youtube estudio aquí podemos ver el resultado final de este vídeo es realmente sencillo ya lo vas a ver a lo largo del vídeo son literal 3 4 pasos que debes de hacer para llegar a un resultado como este que es bastante bonito y bueno te da bastantes datos relevantes sobre tu canal las suscripciones que se añadieron o se quitaron los likes a igual añadidos o quitados y puedes visitar vistas por países o regiones comencemos con el vídeo ok los pasos muy sencillos primero vamos a buscar data estudio nuestro navegador debemos estar logueados con nuestra cuenta de a la cual está asociada a nuestro canal y vamos a ir aquí a la primera opción que es data studio punto google aquí pues a mí ya directamente me sale la ventana principal probablemente te salga una bienvenida o una deseas utilizar google data studio cualquier cosa aquí lo importante es darle ok y llegar a esta parte de ya ver la página principal de data studio aquí pues aquí tengo mi cuenta de gmail que está asociada a mi canal y directamente podríamos empezar generando un informe vacío pero aquí la idea es que esto sea rápido y sencillo no entonces para ello vamos a irnos aquí a la galería de plantillas que tenemos aquí a un lado le voy a dar clic y voy a bajar hasta la parte donde dice youtube analytics aquí ya tienen ellos una plantilla que podemos utilizar sin costo no existe ningún costo por usar esta plantilla entonces podemos directamente darle clic y vamos a ver que es un reporte muy completo es de una sola página y esperamos allá que carguen los datos es de una sola página y pues nos permite ver ciertas características de ese reporte con datos que está trayendo de ejemplo estos no son datos de nuestro canal todavía para poder nosotros ver datos de nuestro canal tenemos que darle aquí en usar mis propios datos le doy clic y bueno aquí probablemente te vaya a salir el clásico la clásica ventana donde te dice que selecciones tu cuenta de google y autorices que por ese proceso ya pasé ya no me lo vuelve a pedir entonces una vez que tú ya hayas autorizado tu cuenta o seleccionado tu cuenta la que tienes asociado tu canal pues te va a salir aquí la cuenta y los canales aquí yo sólo tengo un canal que es el de qubits le voy a dar clic a la cuenta le doy clic al canal y le doy añadir aquí le damos que añadir el informe y bueno aquí ya se pone la palomita de que estamos utilizando datos de nuestro canal este informe ya viene pues con ciertas características que las más importantes son esta de los filtros de fecha y este de los datos predeterminados por si tenemos más de un canal el tiempo de reproducción promedio y pues pero aquí tenemos muchísimos datos que son de mucha ayuda en los likes añadidos y removidos los dislikes y vistas por regiones voy a darle editar y compartir le voy a decir que añadir el informe y ya que lo estoy dando en editar y compartir me abre la ventana donde ya puedo modificar ciertas cosas de este reporte o de este informe una de ellas pues voy a ponerle aquí el nombre de mi canal directamente voy a cambiar este texto también y lo demás lo voy a dejar como está aquí directamente podríamos cambiar o agregar gráficos agregar una nueva página cambiar los colores principales que tiene por ejemplo yo uso mucho el morado a ver vamos a ponerle morado hay que cambiar el color de este componente así que sea pues un azul como de este tono las casillas un azul de este tono a ver si cambian cambiaron las casillas pero falta a fondo y borde aquí está y bueno el texto lo quiero en color blanco y podríamos comenzar así a editar todo el tema de colores de este informe ahora una vez que bueno ya hayamos hecho nuestras modificaciones a nuestro reporte a nuestro informe podemos darle clic aquí para verlo y se nos habilitará la vista de pues el informe ya únicamente para verlo para poder consultar los datos de de acuerdo a los filtros que tenga podemos aquí compartirlo con cualquier usuario que tenga una cuenta de gmail y podemos también en dado caso de que queramos actualizar o traer los datos más actuales pues darle aquí en los tres puntos actualizar datos para que de acuerdo a las políticas de youtube en cuanto a su consumo de datos pues nos traigan los los datos más actualizados vamos a volver a la parte de editar y solo quiero mencionar que pues aquí yo agregué una hoja y en esta hoja podríamos tener otro reporte que agregué un gráfico en este caso es una tabla pero podríamos agregar un gráfico de pie ponerla por acá esperar a ir a que salga y obviamente pues podemos volver darle aquí a ver para consultar nuestro reporte estos nombres también los podemos cambiar en la parte de edición y ya son temas más específicos de esta herramienta que pues traeré más adelante si es que este vídeo pues tiene muy muy buen recibimiento si la gente se suscribes y si dejas tu like tu comentario pues estaré trayendo más contenido sobre google data studio y hacer muchos tipos de informes no sólo con la fuente de datos de youtube sino las fuentes de datos que tiene aquí disponibles que son varias voy a darle aquí a crear nada más para que podamos verlas son muchísimas fuentes de datos que tiene únicamente de google son 23 desde google analytics de su base de datos bitcoin puede subir un csv podemos extraer datos también de microsoft sql server de mysql de postgres aquí es el que obtuvimos nosotros de youtube analytics y bueno tan sólo de partners son 637 así que deja tu comentario si quisieras ver más contenido sobre data studio gracias por ver mira todo que o Gracias por ver el video.